Hola, hola, Andrián, mira, bebé, ¿cómo te llamas? Ñam, ¿cómo te llamas? Ñam, ¿cuántos años has cumplido? Ñam, ¿has cumplido cuatro años? Ñam, bebé, mira acá, mírame, mírame, mira, mira, hola, 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 ¿Cómo estás? ¿Qué estás comiendo? ¿Está rico? Uy, oh, ¿cómo come? Uy, ¿cómo come? ¿Cómo come? ¿Cómo come? ¿Cómo come, bebé? ¿Cómo come? 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 ¿Cómo come